Hola, soy Renzi Comper y bienvenidos a Los News, aquí en www.boxmove.com, nuestra televisión online. Colombia ganó concurso mundial de la salsa en Puerto Rico. Los colombianos Adrianita Ávila y Jefferson Ballesteros fueron la pareja de colombianos que triunfaron en el pasado Congreso Mundial de la Salsa, celebrado en San Juan de Puerto Rico. Ocho parejas demostraron su sabor en el baile, pero lo más curioso de esto es que ninguna de ellas sabía qué tema iban a bailar, ya que antes de la puesta en escena fueron aislados del salón. No te pierdas la entrevista con el elenco de Dulce Amor, una nueva novela de justicia, amor, secretos y pasiones que guarda el canal Caracol. Boxmove estuvo presente en su lanzamiento. ¿Qué hacías ahí? Y ya está lista la película de James Bond Espectre. El lanzamiento se realizará el próximo 26 de octubre en Londres. Si quieres mirar el detrás de cámaras, no olvides seguirnos aquí en www.boxmove.com, tu televisión online. El domador de gatos salvajes y agresivos Jackson Galaxy llega a Colombia. Él estará dictando el próximo 23 de septiembre una conferencia en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán para resolver esas dudas acerca de las personas que tengan animales domésticos felinos. El cineasta colombiano Carlos Moreno estrena las imágenes de Que Viva la Música, un clásico de la literatura caleña inspirada en la obra del escritor Andrés Caicedo. Narra la búsqueda del éxtasis, la pérdida de la inocencia y la iniciación en el mundo de la fiesta, el sexo y las drogas de un adolescente de la clase privilegiada caleña. La película tiene previsto su estreno el próximo 29 de octubre. No te la puedes perder, es talento colombiano. Y recuerda que si quieres publicar noticias, videos o eventos, escríbenos a info.boxmove.com o también nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales como Canal Boxmove. Soy Renzi Comper y estos fueron los news aquí en www.boxmove.com, tu televisión online. Chao.